Gran Gineteada 11 de Noviembre, festejando la tradición en García, Mercedes, ruta 5 kilómetros 111. Espectacular broche de oro con la gran monta especial de José Andraca en la Tormenta de Bobati. Con la actuación del Pampa Cruz y los hermanos Arizmendi. Colaborando con la Escuela 25. Entrada General, 50 pesos. Se sortea una moto 0 kilómetro. Gran Gineteada 11 de Noviembre, festejando la tradición en García, Mercedes, ruta 5 kilómetros 111. Los esperamos. Adquirí tus entradas anticipadas en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mercedes. Bien, aquí estamos para hablar en este caso de una Gineteada que se va a realizar en el marco de los festejos del Día de la Tradición. Para eso lo tengo aquí a Germán Jafar. Bienvenido, Germán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, contame un poquito qué va a pasar el 11 de Noviembre. Va a haber una gran Gineteada. A ver, van a colaborar con la Escuela 25 de García, la Cantina para los Bomberos. Sí, esto es una Gineteada que se viene organizando ya hace seis meses. Una fiesta muy grande que, bueno, en el marco de lo que es Mercedes, hace muchísimos años que no se hace nada. Colaborando con la Cantina es a beneficio de los Bomberos y, bueno, colaborando con el colegio. Es una fiesta muy, muy grande y está cerca del colegio de García, de la Escuela 25, que está a dos cuadras. Y, bueno, por ahí explicándote que hay unas muy buenas montas especiales. Que va a estar Andraca montando la Tormenta de Bobati, el Tati Jiménez. Bueno, es un programa muy grande que ustedes lo van a estar pasando. Decirle a la gente que de las siete de la mañana ya van a estar abiertas las tranqueras para que puedan ir pasando. Nada, con música van a estar los hermanos Arismendi, va a haber payadores. Es una fiesta muy grande. Contame un poquito cómo surge la idea, ¿no? Porque termina siendo algo benéfico, digo, en el caso de la Cantina, colaborando con los Bomberos. Y para los chicos de la Escuela 25, ¿cómo surge la idea de hacer esta fiesta? Esto surgió hace dos años. El colegio necesitaba que lo ayudaran. Me contactaron a mí. Se hizo una fiesta que salió muy linda. Quedó el lugar ya armado. Ahora lo agrandamos un poco más. Entonces ahora dijimos, bueno, vamos a volver a ayudarlo al colegio. Y ayudarlo también a los bomberos. Que son los bomberos, son los que están vendiendo entradas anticipadas. Junto con la talabartería La Maroma, que está en la calle 15, entre 56 y 58. Ellos están vendiendo las entradas anticipadas. Y, bueno, más que nada para darle un empuje a la gente acá de Mercado. Para hacer lo que es esto, el tradicionalismo, la jineteada, que como te decía, que hace un montón que no se hace nada. ¿En tu caso participás activamente de la jineteada? No, yo soy el que organiza, sí. El que organiza. Pero, ¿has hecho jineteada alguna vez? Sí, 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 sí. Y bueno, y organizar fiestas tan grandes como esta la primera vez. Pero ya hicimos dos o tres que salieron muy lindas. Y bueno, la gente nos acompaña porque relativamente estamos haciendo las cosas prolijas y bien. Y cumpliéndole a la gente. ¿Cuánto va a costar la entrada? La entrada anticipada vale 35 pesos. Y se vende únicamente en el cuerpo de bomberos y en la talabartería La Maroma. Seguramente los bomberos y los chicos de la escuela han reaccionado muy bien. Los bomberos es una institución muy querida aquí en nuestra ciudad que trabaja. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Ellos están colaborando aparte de la venta de entradas también? Sí, sí, sí. Los bomberos estamos viendo mucho. Bueno, con el tema de las entradas. Y bueno, y por ahí te quería aclarar que hay un revuelo con una gente que quiso hacer las entradas truchas. Y se las vendió una gente. Yo hice las entradas de una forma que no te la pueden copiar. Pero por ahí la gente que no la conoce la entrada, la compra de buena fe y el día de la jineteada va a tener el problema que no va a poder entrar a la jineteada. Así que solo en bomberos voluntarios y en la talabartería de 15, 54, 56, 56. Ahí se pueden adquirir las entradas anticipadas. Y si no, ese mismo día. Y si no, ese día que van a valer 50 pesos. Bien. ¿Exactamente el lugar de la jineteada? Es Ruta 5, kilómetro 111 García. Bien. ¿Qué expectativa tienen para esto? Porque seguramente... Y mirá, es mucha la cantidad de gente que está llamando, que se interesa. Viene gente, muchos tropilleros vienen de lejos, de Loguería, de San Clemente. Viene un micro con gente de San Clemente. Un día antes que me pidieron permiso si podían acampar. Las expectativas son muy grandes. O sea, acá el único riesgo que se puede llegar a correr es el tema del tiempo. Porque no viene bien. Pero bueno, esperemos que para esa fecha acompañen. Bueno Germán, gracias por esta visita. Esperamos que le vaya muy bien y que sea positivo. Porque para los bomberos, para los chicos y para ustedes también. Y te esperamos cuando haya otra jineteada por acá. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a estar organizando siempre acá porque somos de acá. Así que bueno, la idea es esa. Me olvidaba decirte que con la entrada se sorteó una moto 110, 0 kilómetros también. Muy bien. Una moto 110, 0 kilómetros. Entonces, 35 anticipadas, 50 en el mismo predio. Sí. Muchas gracias Germán. Muy bien, ahí pasaba entonces Germán hablando un poquito de lo que va a ser esta jineteada el 11 de noviembre.